Bueno Facundo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Bueno, en esta semana el estudiante, vos como presidente del foro ODS, ¿cómo explicamos el foro ODS? Bueno, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación, la verdad que es muy contento estar acompañándolos hoy acá. El foro ODS es un voluntariado, es un grupo de jóvenes de distintas edades que decidieron comenzar a hacer algo en torno a la temática de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Fuimos el primer grupo de voluntarios que surge en el año 2018 acá en la provincia y comienza a trabajar la temática, ¿no es cierto? Así que eso es a rasgos bastante amplios lo que es el foro, ¿no? En este escenario, ¿no? ¿Cómo vos ves el compromiso de los chicos con su realidad? Ya sea con lo social, con lo político, con lo ambiental, ¿hay compromiso, hay interés? Sí, mirá, nosotros lo vemos a diario porque trabajamos, una de nuestras actividades más fuertes es el modelo de Naciones Unidas que ya vamos a realizar las dos últimas ediciones en el interior para finalizar con un modelo regional. Vemos que los chicos están interesados en la calidad que los rodea, ¿no es cierto? En sus distintas localidades se van involucrando, van ocupando distintos espacios y eso también implica de que van generando esa oxigenación o ese cambio generacional en distintos lugares que muchas veces por ahí es quizás necesario, pero no con ello, con esto que no se entienda de que tienen que los jóvenes copar todo y sacar a todos los que estaban antes, sino que debe ser un amalgamiento, un trabajo en conjunto de esta nueva generación y la experiencia, ¿no es cierto?, que concluye muchas veces en un ámbito político, lo podemos ver mucho en el ámbito público también. Entonces creo que los jóvenes, varias veces nos hemos reunido con los centros de estudiantes de acá en la ciudad de Posadas, en la cual nos manifiestan de que por ahí los intereses de ellos están más enfocados en la estudiantina, en las actividades de la semana del estudiante, ahora como están haciendo ustedes ahora, también están viendo cuestiones, por ahí lo ambiental todavía no están tomando la dimensión de que somos una de las provincias con mayor porcentaje a nivel de kilómetros cuadrados de selva, es decir, de biodiversidad pura, entonces tenemos que convencernos de que tenemos que ser agentes que preserven como particulares esa biodiversidad que está nuestra, ¿no es cierto?, así que en todo ese cambio, en todo ese bagaje de jóvenes que hay y las distintas visiones que también tienen, porque muchas veces te encontramos visiones que no las tenías en cuenta y creo que sí, que están comprometidos en sus localidades, en sus ciudades, están involucrándose, están buscando generar cambios. ¿Y cómo se generan acciones de compromiso o cómo ellos manifiestan esas preocupaciones? Y mirá, yo creo que el ejemplo más claro que yo te puedo dar es chicos que han participado en las actividades que hemos tenido en el foro, por ejemplo, en la Naciones Unidas, hoy ocupan lugares en lo que es la comisión directiva de la Asociación Posadeña de Estirantes Secundarios, en APES. Varios de esos chicos que están hoy en la comisión directiva fueron delegados a los modelos de Naciones Unidas, es decir, de que comienzan a ocuparnos, solo somos como el semillero, si se quiere, a veces siempre decimos de que somos un semillero en el cual surgen futuras figuras que pueden ser insertarse en sus propias localidades. Y las acciones van desde lo más sencillo, involucrarse en algún voluntariado, que no solo somos un caso, también hay otro caso, el Rotary, el Rotarac, son otros grupos que también están enfocados a otras temáticas, a otros campos de trabajo, pero que siempre significan el involucramiento en lo social, es decir, desde la individualidad a uno, agruparse para lograr distintos cambios, ¿entiendes? ¿Cómo decías esto de trabajar en conjunto con los mayores? ¿Cómo hacer para hacerse oír, hacerse visibles, hacer que se escuchen ese mensaje? Claro, y ese, ¿cómo? Está complicado ahí, digo, eso. Es complicado porque son dos choques generacionales, yo siempre lo digo de esa manera, son dos formas de ver la vida de maneras distintas. Nosotros ya nacimos, nosotros somos hijos de la tecnología, hijos del internet, los que son de los centenias, los milenials, somos ya hijos de la tecnología, de los avances, de la informatización rapidísima, tenemos una infoxicación que es una intoxicación de información constante, el flujo de información que tenemos es impresionante, y en cambio generaciones que nos anteceden a nosotros, las generaciones un poco más, con más experiencia en la vida, para no llamarlos de otra manera, ¿no? Son quienes realmente tienen que adaptarse, y muchas veces cuesta este choque intergeneracional, ¿no? Entonces, ahí está la habilidad del joven, ¿no? De escuchar también lo que implica el consejo de la experiencia, porque hay un dicho que dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, más allá de la implicancia de la figura del diablo, ¿no es cierto? Escuchar esa experiencia para tomar lo bueno y lo malo, porque muchas veces los mayores no quieren que nosotros, los jóvenes, volvamos a pasar por lo que ellos pasaron. Entonces, aprender de esas visiones, pero siempre tratar de buscar un rumbo propio, ¿sí? Acá en nuestra provincia y en las distintas localidades de la provincia, tenemos una representación joven, ya sea desde la vicegobernación, es decir, tenemos un vicegobernador muy joven, pero también confluye, ahí se ve la figura en ese poder ejecutivo de la experiencia y la juventud, ¿no es cierto? Entonces, se ve ese, de que se puede lograr, si se pudo lograr para un proyecto de gobierno político, ¿por qué no poder lograrlo en los distintos estamentos, en los distintos ámbitos de la vida en los cuales los jóvenes nos involucramos? Y claramente, para generar esas acciones, tenemos que involucrarnos, porque nadie, a mí siempre me decían, nadie te va a venir a golpear la puerta para dar tu trabajo, nadie te va a venir a golpear la puerta para que te involucres. Entonces, tenemos que ir, pero siempre con la humildad y con la tranquilidad, de que si nosotros vamos con la frente en alto, con una predisposición ya a ponernos a disposición, porque esa es la idea, ponernos a disposición para generar un cambio, ahí sí vamos a tener las respuestas, que por ahí nosotros, por no tener llegada, como le decimos vulgarmente, o no tener la cintura política, o no tener la cancha, nos falta. Entonces, necesitamos que nos acompañen para poder justamente lograr esos cambios que queremos, ya sea desde cuestiones barriales, por ejemplo, los más básicos, la función vecinal, hasta políticas públicas que después tienen un impacto a nivel provincial y abarpan toda la provincia. Entonces, es esa. Bien, ¿y vos cómo verías esto de, más que nada, la problemática, o cuáles son las preocupaciones de los chicos? Vos hablabas algo, ¿no? Todavía hay muchos que están ahí con el tema de la estudiantina, sobre todo en Posadas, será lo mismo en otras localidades, pero a nivel preocupaciones o temáticas que se hablen en el día a día, ¿vos qué ves en el mismo foro, en este modelo de las Naciones Unidas, qué temas trataron, qué temas les interesaban tratar al momento de llevar a un compromiso también? Sí. Mira, como te comentaba, creo que lo comenté al pasar, nosotros nos hemos reunido con centros de estudiantes acá en la ciudad de Posadas, la idea es reunirnos también con centros de estudiantes de distintas localidades, de acá cerca, para escucharlos, porque ahí nosotros generamos justamente las actividades, o podemos llegar a pensarlas, o podemos llegar a articularlas con otros organismos, porque uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas es las alianzas estratégicas para lograr objetivos. Entonces, los chicos están en la cabeza de ellos, que está en cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, es decir, muchos chicos que están ya terminando la secundaria y todavía no saben qué van a estudiar. Tenemos la posibilidad, hace poco se celebró a Camposadas, la Expo Universitaria, donde había un montón de posibilidades, ni yo sabía que había tanta propuesta académica. Tenemos el Silicon Misiones, que es otra propuesta, una política pública del gobierno de la provincia, que está orientada a la innovación tecnológica, al campo tecnológico. Entonces, están eso, están los jóvenes, encontrar, en realidad, no sentarse en la preocupación que tengan en ese momento, sino tratar de encontrar la solución a esa preocupación. Es decir, si a mí me está preocupando qué voy a estudiar el año que viene cuando termine el quinto o el sexto año, bueno, entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿En qué me veo el día de mañana trabajando como un profesional, como una persona que se preocupa por el lugar que lo rodea, no es cierto? También vemos que los chicos están, aparte de la cuestión laboral, muchos nos planteaban, por ejemplo, el tema del acoso, del bullying, cuestiones de la ludopatía, incluso, que hace poco se está viendo, cada vez más en los jóvenes, la cuestión de las apuestas online, que claramente son cuestiones que van surgiendo de otros puntos cardinales de la Argentina, incluso somos un país muy, tenemos la mayor parte de nuestra extensión territorial está rodeada por fronteras. Entonces, quiere decir que tenemos influencias de Brasil, de Paraguay, y todas esas cuestiones se están dando en países como Brasil, es un gran problema en Brasil la ludopatía, el tema de las cuestiones de los casinos online, es decir, incluso hace poco había visto en la noticia un chico de Buenos Aires que embargó prácticamente, complicó a los padres por miles y miles de millones de dólares. Entonces, acá en la provincia creo yo que tendríamos que enfocarnos un poco también a regular esta cuestión, ¿no es cierto?, porque tenemos la autonomía legislativa como para hacerlo, obviamente también requerimos el acompañamiento de lo que es el órgano de la nación, digamos, y ahí, bueno, también hay cuestiones del acoso, los chicos lo viven día a día, ya sea desde personas que están en el mismo ambiente que ellos, en las escuelas mismas, personas grandes, entonces es como que hay toda una estructura que hay que comenzar a supervisar, hay que comenzar a revisarla, es un trabajo gigantesco, porque siempre que hay necesidades infinitas hay recursos finitos, entonces tratar de articular de mejor manera la preservación justamente de los jóvenes, porque hace poco ocurrió el caso Quisca acá en la provincia, único en todo el país, en el cual un diputado tuvo que ser desaforado y expulsado a la Cámara por cuestiones contra menores, o sea, por haber cometido atentados contra la integridad de los menores. Entonces, y todas las investigaciones están en curso, obviamente, y la justicia discernirá qué es lo que ocurrió verdaderamente o no, pero todo eso nos implica que tenemos que preservar aún con mayor esfuerzo las cuestiones de integridad de los menores, ya sea en las escuelas, en las familias, en el club de barrio, en todos los ámbitos en los cuales se desarrolla. Entonces, ese es otro de las preocupaciones de ellos. También nos hablaban, por ejemplo, de que estaban preocupados en cuestiones de mejorar su paso por la secundaria. Ellos nos decían, había chicos que nos planteaban, por ejemplo, no tenían un patio en la escuela y querían ver la posibilidad de crear un jardín vertical. Crear un jardín vertical significa, es, fíjate, es contradictorio, porque ellos nos decían que no tenían interés tanto en lo ambiental, pero crear un jardín vertical ya te está diciendo que estás necesitando un espacio verde. Entonces, también es por ahí contradictorio, pero justamente eso es lo que pasa con los chicos, de que al tener tantas ideas en la cabeza, es difícil darle un vino al conductor, tanto a las necesidades y a la solución que tienen que encontrar ellos mismos. Porque por ahí no es... Aún así, todo, por lo que vos me estás comentando, es que están conscientes de lo que pasa, están preocupados y hasta a veces ocupados en poder resolverlo. Sí, totalmente. Los chicos, aunque parezcan que la cabeza de ellos, porque los de quinto año, están en la recepción, en otras cuestiones así, que van por fuera de lo que es la cotidianidad de ellos, pero en realidad los chicos son súper vivos en torno al ambiente que les rodea. Es decir, también demuestran un involucramiento político, también demuestran un interés en lo social, también demuestran un interés en lo ambiental, aunque indirectamente, pero lo manifiestan. Entonces, esa es la idea a la cual nosotros tenemos que apuntar, ya sea desde el tercer sector, así como también los estamentos del Estado, ¿no? responder a estas dudas, a estos cuestionamientos, escuchar a los jóvenes, porque somos una de las provincias con el mayor porcentaje de población joven en toda Argentina. Entonces, eso quiere decir que acá, a pocos meses, a pocos años, vamos a ser una población más joven que de mayor edad, de tercera edad. Entonces, tenemos que trabajar de base a eso. Bueno, Facundo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y bueno, para adelante, siempre.